El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de ver y creer, la actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de ver y creer. Hoy, terminando el mes de abril, le entregaremos un programa especial en ver y creer, para conocer a los apóstoles de Jesús. Si yo le preguntara los nombres de los doce apóstoles, posiblemente usted encontraría dificultad para identificarlos o decirlos, quienes son. Y si le dijera, ahora dime los catorce apóstoles, tal vez me diría, ¿cómo que catorce? Pues son doce. Son catorce, queridos amigos, y de eso se trata hoy este programa especial en ver y creer. Le voy a presentar la lista, los nombres, las biografías de estos catorce apóstoles, quienes son, dónde estuvieron, a dónde fueron a anunciar el Evangelio, cómo murieron, dónde están sepultados, dónde se encuentran sus restos de reliquia. Todo esto y más hoy, en ver y creer, así que quédese con nosotros, los catorce apóstoles del Señor. Gracias por estar con nosotros, es un privilegio saludarle a través de la radio y agradecerle el favor de su atención. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, en el que le presentaré la nómina de los apóstoles. ¿Cómo que la nómina? Es decir, los nombres. En latín, nomine, los nombres. De ahí es que se usa, pues ya en contabilidad, ¿no? Es decir, la nómina. Es decir, los nombres de, pues a quienes se les paga, los que reciben un sueldo, pero no es exclusivo de la contabilidad, tiene un origen anterior, más atrás. La nómina, nómine, los nombres de los catorce apóstoles. ¿Cómo que catorce? Sí, catorce. Mi papacito, que está en el cielo, cuando era yo niño, me contó un chiste que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Me dijo, mira, había una vez un pintor que era un gran pintor de arte sacro, no más que le gustaba mucho beber. Entonces se ponía unas, pero eso no le quitaba lo buen pintor que era. Y entonces el párroco ahí que necesitaba para su parroquia una pintura de la última cena, pues le pidió a este pintor que lo plasmara allí. Y pues la fue haciendo, pero se tardaba y pasaban los días y las semanas y los meses. Y le dijo el Padre, oiga, ya termine, porque mire, ya mañana viene el arzobispo a develar esta pintura suya. Mañana viene y no la ha terminado, ¿no? No, ya la terminé, Padre, mire usted, ya está. Entonces la ve el Padre y va contando ahí nuestro Señor en medio, la última cena. Mira, uno, dos, tres, cuatro, doce, trece y catorce con Jesús. Oiga, usted puso a trece apóstoles. Pues sí, había puesto uno de más, ¿no? A ver, ¿cómo me arregla esto? Porque mañana viene el arzobispo, su eminencia reverendísima, viene mañana a inaugurar esto. No se preocupe, no se preocupe, Padre. Yo lo arreglo ahorita. Usted mañana tranquilo, ¿no? Y entonces ya llega el gran día, llega el arzobispo, corre el cordoncito de un telón que habían colocado ahí para develar la pintura. Queda la pintura expuesta, bellísima, maravillosa, ¿no? Pero ven un letrerito allí que está arriba de uno de los apóstoles, como esos que ponen en los cómics, ¿no? Y entonces un letrero que decía, yo no soy apóstol ni soy nada. Yo no más ceno y me voy a mi casa. Ahí serían doce, pero yo hoy le voy a presentar catorce apóstoles. ¿Quiénes son los otros dos? Con mucho gusto se lo digo de una vez. San Matías. Según nos refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego de que se suicidó el traidor Judas Iscariote, los once restantes del grupo de los doce dijeron, vamos a completar el grupo de los doce. Y entre el grupo reconocido de los setenta discípulos, eligieron a uno de entre ellos y resultó San Matías. ¿Y quién es el apóstol catorce? Pues San Pablo. Como él mismo escribe en sus cartas, yo no soy apóstol. Yo ni siquiera conocía aquí en este mundo al Señor. Él a mí se me apareció. Y él a mí me hizo apóstol. No por gracia mía, que yo soy el último, yo soy un aborto, yo no soy nada. Pero yo soy apóstol porque él a mí me constituyó apóstol. Entonces ahí lo tiene, los catorce apóstoles instituidos por Jesús. Comencemos. ¿Por quién? Pues por Pedro, claro. El líder, ¿no? La cabeza del grupo, el vicario de Cristo, a quien el Señor le dio las llaves del cielo con las palabras, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Es decir, perdonas, le dio capacidad de perdonar los pecados. Vamos a acercarnos a la figura del pescador de Galilea. Primero se llamaba Simón y el Señor le cambió el nombre y le dijo, como tú estás muy piedra, te voy a poner Pedro. San Pedro es el primer papa de la iglesia, aunque antes de recibir este grande ministerio, fue un sencillo pescador de Galilea de nombre Simón, quien posiblemente formaba parte de los Celotas, el grupo de la resistencia israelita contra la ocupación romana. El Señor lo llamó, junto con su hermano Andrés, para que ambos fueran discípulos suyos. Los llamó a la orilla del mar de Galilea y les prometió que los convertiría en pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes para seguirlo y él formó con ellos el grupo de los doce apóstoles. Jesús le cambió el nombre y le hizo saber la misión que le confiaba con las palabras, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Los relatos del Evangelio aseguran que Pedro negó tres veces conocer a Jesús durante el escenario del juicio que montaron los miembros del Sanedrín a fin de justificar su deseo de darle muerte. Pero Jesús, luego de resucitar, se apareció a los apóstoles e hizo que Pedro confirmara tres veces su amor por él y su fidelidad. Entonces le confió otra tarea, la de ser pastor de sus ovejas y apacentar a su rebaño, en una figura que representaba a la comunidad formada en torno a él, la iglesia. Pedro se dedicó a anunciar personalmente el Evangelio para propagar las enseñanzas de Jesús y anunciar la buena nueva de la salvación. En el siglo IV, el emperador Constantino ordenó que se construyera la primera iglesia dedicada a San Pedro, la misma que hoy es su basílica en el Vaticano. El primer papa, San Pedro, Simón Pedro. Yo me imagino a Pedro, miren, Pedro era pescador en Galilea, que ni siquiera era mar Galilea, es un lago. Mar, para ser mar, se requiere de mareas y para ser mar, se requiere de agua salada. Pues es el lago de Tiberiades, llamado también lago de Genezaret. Y lo que pasa es que aquellos antiguos judíos a toda extensión grande de agua, pues le decían mar. Yo me imagino a San Pedro, a Simón Pedro, siendo pescador allí en el mar de Galilea, o en el lago de Genezaret, y muriendo así su vida allí arrinconada. Pero lo que hizo el Señor en él, cumpliendo la promesa que le hizo a él y a su hermano Simón, síganme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres o pescadores de almas. Me imagino a San Pedro, un humilde, un pobre, un insignificante pescador en el lago de Genezaret, en el centro del imperio más grande del mundo, en Roma, con Nerón como emperador. Me imagino a Pedro allí, anunciando el Evangelio. ¡Qué fuerza, qué vigor, qué fortaleza de espíritu! ¡Qué hombre tan grande! ¡Lo que el Señor hizo de él! Esto que Jesús hizo con Pedro, ¿no cree usted que lo pueda hacer por usted mismo? ¿Que el Señor podrá hacer grandes cosas en usted? ¿Eso es algo en lo que tenemos que creer? Lo que hizo con estos pescadores, oiga, oiga. Vamos a conocer a otro, Santiago el Mayor. Le anticipo que en el grupo de los 14 hay dos de nombre Santiago. Por eso a uno, para identificarlo, se le llama Santiago el Mayor y al otro Santiago el Menor. Este es Santiago el Mayor. En el grupo de los 12 apóstoles de Jesús, hubo dos de nombre Santiago, por lo que para diferenciarlo, se le llama a uno el Mayor y a otro el Menor. Santiago el Mayor, cuya festividad se celebra el 25 de julio, fue hijo de Cebedeo, pescador de Galilea y de Salomé, hermana de la Virgen María, hermano mayor del apóstol San Juan y primo de Jesús. El origen galileo de Santiago podría explicar el temperamento enérgico, demente y apasionado que les ganó a él y a su hermano Juan, el sobrenombre que el mismo Jesús les confirió, Santiago marchó a Hispania para llevar el anuncio del Evangelio a aquella provincia romana donde recibió el consuelo y apoyo de la Virgen María cuando ella se le apareció, aún antes de dejar nuestro mundo, sobre una columna, dando así origen a la devoción mariana de Nuestra Señora del Pilar. Tras algunos años en Hispania, regresó a Jerusalén, donde recibió la palma del martirio. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir ejecutado por odio a la fe, durante la Pascua del año 44, como lo narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, hizo morir por la espada Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. La tradición refiere que el Sanedrín prohibió que su cuerpo fuese sepultado en Jerusalén, por lo que sus discípulos Teodoro y Atanasio se embarcaron para darle sepultura en la tierra donde él predicó. Pero una tormenta desvió el navío hasta Finisterra, donde lo sepultaron en lo que hoy es Galicia. Luego de algunos siglos, el sepulcro fue encontrado en Compostela, el campo de estrellas, que se convirtió desde entonces y hasta nuestros días en destino de peregrinaje para venerar los restos reliquia del apóstol al recorrer el camino de Santiago de Compostela. Mediante la bula Deus Omnipotens del 1 de noviembre de 1884, el Papa León XIII da por cierta la autenticidad de las reliquias de Santiago en Compostela. Una pequeña parte de las reliquias de Santiago el Mayor se conservan en la iglesia de San Saturnino en Tolosa, Francia, y su festividad se celebra el 25 de julio. Santiago el Mayor, hermano de Juan. Santiago también pescador, también en el Mar de Galilea, junto con su hermano Juan. A ellos los llamó Jesús, bordeando el Mar de Galilea. Soltaron las redes, dejaron a su padre en la barca con los pescadores que trabajaban para él. O sea, dejaron esta empresa, dejaron incluso su herencia, su futuro, ¿no? Para seguir al Señor. Dice el Evangelio, al instante, soltando las redes, le siguieron. Y allí podemos ver una figura hermosa, mire, soltando aquello que les enreda, soltando las redes, le siguieron. Vamos soltándonos nosotros, usted que me escuche y yo que le hablo, de aquellas cosas que nos enredan y que nos impiden seguir al Señor en plenitud. Al instante en el que nos soltemos de estas cosas, podremos seguir a Jesús adecuadamente, confiadamente, como estos hermanos, Santiago y Juan. Le presento enseguida a San Juan, por cierto, el evangelista, San Juan, el hermano de Santiago, San Juan, evangelista, el más joven del grupo de los 12 y después 14. Era hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan el Bautista fue un predicador y asceta judío, considerado como profeta por cuatro religiones, el cristianismo, el islam, mandeísmo y la fe Baha'i. Según el Evangelio de Lucas, Juan comenzó a predicar y a bautizar en el desierto, en el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea y cuando Herodes era tetrarca de Galilea. El ministerio general de Juan era la predicación y bautismo para la conversión del pueblo. Según los evangelios, bautizó también a Jesús en el río Jordán y lo reconoció como el Mesías. Poco después, antes de la muerte de Jesús, fue encarcelado, aunque se ignora cuánto tiempo pasó en la cárcel. Juan dudó de Jesucristo a pesar de haberle reconocido como el Cordero de Dios, ya que estando en la cárcel envió mensajeros para asegurarse de que Jesús era realmente el Mesías. Esperado, este hecho es relatado en el Evangelio de Mateo, versículo 11, 2, 4. Lo narra así, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Juan el Bautista es considerado por Jesús como el más grande entre los hombres, aunque el más chico en el reino de los cielos es mayor que él. Mientras Juan el Bautista se encontraba preso, aconteció el cumpleaños de Herodes Antipas, el cual celebró con un gran banquete. Al final de este, entró Salomé, la hija de Herodías, la esposa ilegítima del rey, y bailó en presencia de todos, de forma que agradó mucho a los invitados y principalmente al propio Herodes. Entusiasmado Herodes le dijo, Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. A lo que Salomé respondió, Quiero la cabeza del Bautista. Este dato es mencionado en los evangelios de Marco y Mateo. La iglesia católica celebra a San Juan Bautista el 24 de junio. El 29 de agosto es la conmemoración de San Juan de Goyado. Este santo es el más celebrado de Europa, siendo patrón de varias ciudades del viejo continente. Todos murieron mártires, San Juan no. Bueno, Judas Iscariote tampoco. ¿Y por qué San Juan no murió mártir? Porque el Señor le tenía preparado algo más. Desterrado en la isla de Patmos, le mostró el fin del mundo. Y escribió el libro del Apocalipsis. Entonces San Juan escribió el Evangelio, según San Juan, y el libro del Apocalipsis. También llamado el libro de la revelación. Así le llaman en inglés, The Book of the Revelation. Nosotros le decimos en español o en castellano, el libro del Apocalipsis. ¿Cómo le gusta a usted más decir? ¿En español o en castellano? ¿Qué lengua habla usted? ¿Habla el español o habla el castellano? ¿Piensa en español o piensa en castellano? ¿Habla en español o habla en castellano? ¿Escribe en español o escribe en castellano? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La reina de Castilla, Isabel, fue nuestra reina. A ver, piénsele, ahí le dejo. Vamos a conocer al hermano de San Pedro, el otro pescador también de Galilea, San Andrés. El primer discípulo de Jesús, San Andrés, nació en Bethsaida, una pequeña población perteneciente a Galilea, situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm, en la que solía hospedarse Jesús cuando llegaba a esa aldea. Luego de escuchar la exclamación de San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios, Andrés buscó a Jesús junto con San Juan Evangelista para preguntarle dónde vivía y escuchar su respuesta, síganme y lo verán. Tras este encuentro, Andrés fue a referirle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Mesías. Una mañana bordeando el mar de Galilea, Jesús fue a buscar a Andrés y a su hermano Simón Pedro, a quienes se encontró largando las redes, pues eran pescadores, para invitarlos a que fuesen sus discípulos, diciéndoles, síganme y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos, soltando las redes, le siguieron. La tradición refiere que fue Andrés quien le acercó a Jesús los cinco panes para el milagro de la multiplicación de panes y peces, que recibió al Espíritu Santo, reunido en el Cenáculo con la Virgen María y los demás apóstoles el día de Pentecostés, y que partió hacia Constantinopla para llevar el anuncio del Evangelio. Andrés murió mártir el 30 de noviembre del año 63, durante la persecución desatada por el emperador Nerón, amarrado a una cruz en forma de X, en la que permaneció crucificado sin dejar de predicar durante tres días. Las reliquias de San Andrés, quien es patrono de Rusia y de Escocia, inicialmente estuvieron en la iglesia de los apóstoles en Patras, Constantinopla, de donde fueron rescatadas de la incursión musulmana y depositadas en la Catedral de Amalfi de Italia. ¡Qué impresionante San Andrés, ¿no? Lo crucificaron sobre una cruz en forma de X y allí todo estuvo hablando, predicando durante tres días hasta que murió. Y es que se hacían crucifixiones cruentas e incruentas. La crucifixión incruenta consistía en atar al condenado a la cruz y la crucifixión cruenta consistía en clavarlo, fijarlo con clavos, atravesar sus manos y sus pies. ¡Ay, San Andrés! ¿Ya le pensó bien usted en qué habla? ¿Piensa y escribe en español o en castellano? ¡Es igual! ¡No, no es igual! Hago una pausa. Regreso con San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, Santo Tomás. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.com El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.com Ya regresamos, queridos amigos. ¡Ya estamos de regreso en este programa especial hoy dedicado a conocer a los 14 apóstoles del Señor! Ya le presenté a San Pedro, a Santiago el Mayor, a San Juan y a San Andrés. Y ahora vamos con otro apóstol, pues de nombre originalmente Filipo. Y en castellano, en español, decídase a ver, en español o en castellano. Y en castellano o en español, San Felipe, Filipo o San Felipe, uno de los 14 apóstoles. San Felipe nació en Florencia, Italia, en 1515. A la edad de 16 años, fue enviado a ayudar en los negocios a un primo de su padre en San Germano, cerca de Monte Casino. Felipe Amerunudo se retiraba a una pequeña capilla de la montaña que pertenece a los benedictinos de Monte Casino. Fue ahí donde su vocación se hizo definida y en 1533 decidió marchar a Roma. El 23 de mayo de 1551, entró en el sacerdocio y se fue a vivir a San Girolamo de la Caridad. En 1559, Felipe comenzó a organizar visitas regulares a las siete iglesias en compañía de sacerdotes y religiosos, así como de laicos. Estas visitas fueron la ocasión de una corta pero aguda persecución religiosa, al haber sido denunciado como creador de nuevas sectas. El cardenal vicario le convocó y le reprendió, siendo suspendido de oír confesiones, pero al cabo de dos semanas quedó probada su inocencia ante las autoridades eclesiásticas. En 1562, aceptó el cargo de párroco de la iglesia San Giovanni de Fiorentini. Sin embargo, como se resistía a abandonar San Girolamo, permaneció en esta iglesia a pesar de convertirse en párroco de San Giovanni. La hermandad del pequeño oratorio fue creciendo y en 1575 fue formalmente reconocida por Gregorio XIII como la congregación del oratorio y se le concedió la iglesia de Santa María in Valichella, donde los religiosos se instalaron en 1577, año en el que inauguraron la Chiesa Nueva, construida en el sitio de la vieja Santa María. En 1593, dimitió del cargo de superior. La personalidad de Felipe atrajo al cardenal Felici Peretti, quien al convertirse en el papa Sixto V en 1590, deseó nombrar cardenal a Felipe Neri, pero él no aceptó. Los últimos años de su vida de San Felipe de Neri fueron marcados por periodos de enfermedad y recuperación. El 26 de mayo, a la edad de 79 años, San Felipe murió. San Felipe Neri fue beatificado por Pablo V en 1615 y canonizado por Gregorio XV en 1622. Ahí tiene usted a San Felipe. Hablemos de otro más. San Bartolomé. Ay, pobre San Bartolomé, la manera en la que murió mártir, cayó en manos de unos desgraciados. Y lo que hicieron fue, en vida, arrancarle toda la piel. Murió deshullado. Hay en la Catedral de Milán, una escultura marmorea de San Bartolomé, que tiene en el antebrazo, así como si fuese su saco, su abrigo, toda su piel. Él mismo la sostiene. Y todo su cuerpo, se ven todos los músculos. Es una escultura impresionante. Durante siglos fueron de la Escuela de Medicina de Milán, los profesores con los alumnos, para, en esta escultura de mármol, mostrarles los músculos. Es impresionante. Y luego, bueno, antes, ya estoy canonizando, Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, quien hizo la cúpula de la Basílica de San Pedro, quien decoró los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, quien pintó el juicio final en el retablo principal de la Capilla Sixtina, el gran Miguel Ángel Buonarroti. Él, allí en el juicio final, presenta a Cristo durante el juicio, junto a él, su madre, la Virgen María, mirando hacia abajo. Y está el apóstol San Pedro, que le regresa las llaves a Cristo. Y ahí está San Bartolomé. Y San Bartolomé también sostiene su propia piel en el antebrazo. Y en el rostro de la piel, el gran Miguel Ángel plasmó su propio rostro como un autorretrato. Bueno, vayamos a conocer esta agiografía de agia, que significa sagrada, agio, sagrado, agiografía, es la vida sagrada, ¿no? Cuando hablamos de un santo, ya no es biografía, es agiografía. Le presento la agiografía de San Bartolomé Apóstol. Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesús. Es mencionado en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. En el evangelio de Juan, donde no aparece con el nombre de Bartolomé, se le ha identificado con Natanael, que es también relacionado siempre con Felipe. Según el evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberiades después de su resurrección. Según los hechos de los apóstoles, fue también testigo de la ascensión de Jesús. San Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde dejó una copia del evangelio de Mateo en Arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones de la iglesia apostólica armenia, puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en Armenia. La imagen de San Bartolomé a lo largo de la historia del arte ha sufrido escasas modificaciones, siendo común la representación del santo en el momento del martirio, siendo destollado bien sobre un potro o atado a un árbol. También se le ha representado obrando milagros, resucitando a los hijos del rey Polimio o liberando a la hija de este poseída por el demonio. En escasas ocasiones aparece siendo flagelado. En el arte suele representársele con un gran cuchillo, aludiendo a su supuesto martirio, según el cual fue desollado vivo, razón por la que es el patrón de los curtidores. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia. Como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin clientela, protestaran ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé. Astiages le mandó llamar y le ordenó que adorara a sus ídolos. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera martirizado en su presencia hasta que renunciase a su dios o muriese. En la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la piel que se representa es un autorretrato del mismo autor. San Bartolomé se le considera senador de las convulsiones, crisis espasmódicas y enfermedades nerviosas en general. Su festividad se celebra el 24 de agosto entre los católicos, el 11 de junio los griegos, coptos y sirios, el 8 de diciembre los armenios. Ahí tiene usted, el apóstol San Bartolomé. Hablemos de uno más. El evangelista también escribió un evangelio. Mire, entre los pecadores en tiempos de Jesús, ya sabe usted las prostitutas, grandes pecadoras, mujeres públicas. Sí, pero al menos no eran tan mal vistas porque finalmente eran conocidas y tenían sus clientes y les gustaban. Pero había un pecador peor, peor con Y, que era el publicano. ¿Qué hacía el publicano? Cobrar los impuestos y cobrar el tributo. Cobrar los impuestos locales para toda Judea y cobrar el tributo que se iba a Roma, al imperio. Y estos publicanos eran judíos. Judíos que eran vistos como traidores y también como blasfemos. Pues se consideraba que estaban cometiendo una ofensa a Dios al recabar lo que era considerado como ofrenda y entregárselo a los romanos para su esplendorosa ciudad de mármol y de oro. Entonces era el peor, digo, el pior, con Y le recuerdo. Lo que hizo el Señor, por unos pescadores de Galilea. Lo que hizo el Señor, de un publicano pecador pérfido, insoluto. Esto nos da esperanza, oiga. Yo no creo nada de lo que ustedes me dicen. Les dijo el apóstol Tomás a los demás apóstoles cuando le dijeron, ¿qué crees que el Señor ha resucitado? Y les contestó ña, 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 ña. Acuérdate, nos lo dijo en tres ocasiones, ña, 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 ña. De veras que el Señor ha resucitado y ya lo vimos, ña, 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 ña. No les creyó. Pues entonces le pusieron los demás el incrédulo. Bueno, no los demás, yo creo que ya fuimos nosotros después. Porque los demás a Santo Tomás le llamaban el mellizo o el gemelo, ¿no? Y dicen que dijo, yo hasta no ver, no creer. Pues tómala, que se la va cumpliendo el Señor y que se le aparece y que le dice, a ver, ven acá Tomasito. Mete tus dedos en mis llagas, en los agujeros de mis manos y en los pies. Y tu mano, métele en mi costado para que creas. Y luego agregó, esto que es para nosotros también. Les dijo a los demás, bienaventurados ustedes porque han visto. Digo, perdón, les dijo, ustedes creen porque han visto. Y añadió, lo que es para nosotros, bienaventurados los que sin haber visto, crean. Y yo ahí levanto la mano, yo soy uno de esos. Y usted que me escucha, levante la mano, usted también es uno de nosotros. Somos bienaventurados, somos felices, porque creemos sin haber visto. Y esto no es mérito propio, esto es gracia que el Señor nos ha querido dar. Así que ahora vamos a conocer a Santo Tomás. Santo Tomás apóstol era llamado también Judas Tomás Didimo. Fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Es venerado como santo tanto por la iglesia católica como por la iglesia ortodoxa. Ha existido desacuerdo y falta de certeza en lo que se refiere a la identidad del apóstol Tomás. En tres pasajes del Evangelio de Juan, lo llama Tomás, llamado el Didimo. El Evangelio de Tomás, hallado en Nabhamadi, comienza así. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente. Y que Didimo, Judas Tomás, consignó por escrito. La tradición siria cree que el nombre completo del apóstol era Judas Tomás. Y en el apócrifo conocido como Hechos de Tomás, escrito en Siria Oriental a comienzos del siglo III, es identificado como Judas, uno de los cuatro hermanos de Jesús mencionados en Marcos 6.3. En los primeros dos siglos de la era cristiana, circularon varios escritos atribuidos al apóstol Tomás. El más importante de todos ellos es sin duda el Evangelio de Tomás, apócrifo, descubierto en 1945 en Nahamadi. El Evangelio de Tomás, según las fuentes patrísticas, debió ser escrito entre el 50 d.C. y el siglo III. Es un conjunto de 114 dichos de Jesús en sus conversaciones con los discípulos. El Evangelio de Tomás hace un especial hincapié en que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si vuestros guías os dicen que el reino está en el cielo, los pájaros os predecerán. Si os dice que está en el mar, entonces los peces os predecerán. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Debido a este, el Evangelio de Tomás fue declarado hereje. Los motivos principales fueron que invitaba a que nos relacionáramos con Dios directamente a través de nuestro interior. El martirologio romano afirma que Santo Tomás predicó el Evangelio a los partos, medos, persas e ircáneos, y que después pasó a la India y fue martirizado en Calamina. Se conmemora el 3 de julio la traslación de las reliquias de Santo Tomás a Edesa. En el malabar y en todas las iglesias sirias, dicha fecha es la de la fiesta principal, pues el martirio tuvo lugar el 3 de julio del año 72. Ahí tiene usted a Santo Tomás. Entonces, mire, ahora que ya conoce a Santo Tomás, ya nunca jamás en su vida vuelve usted a decir, nunca, nunca vuelve a decir, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, usted nunca más diga eso, eso déjeselo a los demás, a los que no creen. Usted al contrario, usted diga, yo, yo no soy como Santo Tomás, que dice hasta no ver, no creer, yo, por gracia de Dios, yo sin haber visto, creo. Ahí está la diferencia. Deje que los demás que no saben, que caminan por este mundo, no caminan, divagan, anden diciendo esas cosas. Yo hasta no ver, no creer. Pues tú, en cambio yo sin haber visto, creo. Hagamos una pausa. Ya de Santiago el menor ya mejor no digo nada porque ya he hablado mucho. Una pausa y regresamos con San Judas Tadeo, con Simón el Cananeo, San Simón el Cananeo, Judas Iscariote, San Matías Apóstol y San Pablo Apóstol. Volvemos con ellos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Siempre es grato recibir sus sugerencias y opiniones. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Ya se dio cuenta que hoy no tenemos noticias porque hoy es un programa especial con los 14 apóstoles, los nombres de los 14 apóstoles de Cristo, los 12 que tradicionalmente pensamos conocer, pero además San Matías que vino a sustituir en el número de los 12 a Judas Iscariote y San Pablo a quien Cristo lo instituyó apóstol en esa experiencia mística. Camino a Siria, camino a Damasco cuando cayó del caballo y Cristo le dijo, ¿y tú por qué me persigues? Y Pablo le contestó, ¿y tú quién eres? Porque yo no te persigo a ti. Yo persigo a los cristianos que son unos... Momento, antes de que me andes diciendo tú, fariseo este. El que persigue a los míos me persigue a mí. El que persigue a los cristianos persigue a Cristo. Y yo soy Cristo. ¿Vale? Y a ti yo te instituyo apóstol, me dijo. Vamos a conocer a San Judas Tadeo. Y digo vamos a conocer porque vamos a conocer, porque conocido, conocido no es. De mucha devoción sí goza, particularmente en México. Qué bueno que goce de gran devoción. Pero de mejor devoción gozaría si además de ser devotos de él, le conociésemos. ¿Sabía usted, por ejemplo, que San Judas Tadeo llevó la sábana santa, la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo, después de su resurrección se la llevó al rey Abgar, rey de Edesa, quien padecía lepra, y al verla quedó curado. Y por eso San Judas lleva en su pecho un medallón con el rostro de Cristo, porque así lleva portando la sábana santa. Bueno, aquí tiene usted San Judas Tadeo. Judas es una palabra hebrea que significa alabanza sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Según los evangelios, no se sabe cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llamaba Judas de Santiago. San Judas es hermano del apóstol Santiago el Menor. Tenía otros dos hermanos a quienes se les mencionaba en el evangelio como hermanos de Jesús. Se dice que durante su adolescencia y juventud, Judas fue compañero de Jesús. Cuando Jesús comenzó su vida pública, Judas dejó todo por seguirle. A San Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote. Según el evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la última cena, durante la cual tuvo la participación activa explícita. Como apóstol, trabajó con gran celo por la conversión de los paganos. Fue misionero por toda la Mesopotamia durante diez años. Después se unió a San Simón en Libia, donde los dos apóstoles predicaron el evangelio a los habitantes de aquel país. Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular, y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Refiere a la tradición que San Judas y San Simón sufrieron martirio en Suanis, ciudad de Persia donde habían trabajado como misioneros. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. Especialmente para conseguir empleo, casa, en causas difíciles y desesperadas. A menudo sus representaciones portan una imagen de Jesús, impresa en un medallón, en el pecho, por su parentesco con el Señor y simbolizando al apóstol que lleva a Cristo en su corazón, a los pueblos paganos. También se le representa con una llama de fuego sobre su cabeza, significando su presencia en Pentecostés y la escritura de uno de los libros canónicos. Su festividad se celebra en la liturgia católica el 28 de octubre, aunque popularmente suele ser recordado el día 28 de cada mes. San Judas Tadeo es venerado en la iglesia católica, iglesia ortodoxa y en la comunión anglicana. San Judas Tadeo San Judas Tadeo, ahí lo tiene usted. Vayamos ahora a conocer al otro Simón. Primero Simón Pedro, ahora Simón el Cananeo. Le llamaban el Cananeo y también le llamaban el Celota. Simón el Celota y Simón el Cananeo. ¿De dónde lo del Cananeo? Pues de que era de Caná. Le recuerdo, por ejemplo, Caná, donde el Señor obró el milagro de la transformación del agua en vino. Entonces, este Simón era de Caná. Una antigua tradición quiere que él hubiese sido el novio de esas bodas en las que el Señor obró el milagro de las bodas de Caná. De cualquier forma, Simón el Cananeo, porque era de Caná. Y también le llamaban el Celota. ¿Por qué? Pues porque era Celota. Y que era un Celota, un miembro del grupo de la resistencia contra la ocupación romana. Es el otro Simón. Simón el Cananeo o Simón, San Simón, el Celota. El apóstol Simón, llamado el Celota y también el Cananeo por ser originario de Caná, es con mucha probabilidad la misma persona a la que se le conoce como Simeón de Jerusalén, un pariente cercano de Jesús. Una antigua tradición oriental sostiene que fue Simón el novio de la boda a la que acudió Jesús con su madre la Virgen María, donde el Señor hizo su primer milagro referido en las Escrituras al convertir el agua en vino y donde comenzó su manifestación mesiánica. Luego del acontecimiento de gracia de Pentecostés, Simón marchó a Mauritania en el norte de África, a Siria y a Gran Bretaña. Al final de su vida combatió a los herejes de Persia junto con el apóstol Tadeo, donde murió mártir en la ciudad de Suamir en el año 70, partido por la mitad con una gran sierra, el atributo distintivo de su iconografía. Su cuerpo fue sepultado en Babilonia y luego de varios siglos se trasladó a Roma para colocar sus reliquias junto con las del apóstol Judas Tadeo en la Basílica Vaticana en el altar dedicado a ambos. Su festividad se celebra el 28 de octubre. Él es San Simón el Cananeo. ¿Cuál será el beso más famoso de todos? A ver, ¿el que se dan Clark Gable y Vivian Leigh en lo que el viento se llevó? ¿O el que se dan... Ahí está mi novia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Y el otro, ¿cómo se llama? El de Casablanca. Humphrey Bogart. En la película Casablanca. Player Genjo. Player Genjo. Decía su pianista. No, yo creo que tristemente el beso más famoso de la historia es el beso con el que Judas indicó, marcó, señaló a Jesús al momento de su aprehensión. Qué triste que este sea el beso más famoso de la historia. Aunque en Guanajuato tengamos el callejón del beso, pero ese al menos habrá sido un beso de amor. En cambio este fue un beso de traición. Conozcamos al último de los doce apóstoles. Siempre al último, porque pues no es santo, ¿no? Judas Iscariote. Es probable que Judas Iscariote fuese el mejor amigo de Jesús, como lo demuestra el gesto de gran tradición judía de comer de su plato. Judas era un celota, integrante del grupo de resistencia que se oponía a la dominación romana y que esperaba la llegada de un mesías libertador que venciese a los invasores para implementar un nuevo reino soberano, como el del rey David, para lo que había empeñado su vida en la obtención de armamento y recursos para robustecer la resistencia y liberar a su pueblo. La propuesta de Jesús era divina y pacífica. La de Judas era humana y bélica. Judas entendía el mensaje de Jesús, pero no estaba de acuerdo con sus formas pacíficas y discutía con su amigo y le impulsaba a lanzar el inicio de la rebelión. Jesús le explicaba, pero Judas no quería entender. Cuando Iscariote vio a su amigo juzgado, calumniado y golpeado por los anedritas, se enfrentó a la fatalidad de su horror y trató de repararlo devolviendo las 30 monedas para deshacer la conjura, pero ya era demasiado tarde. Judas no pudo soportar su culpa y se suicidó colgándose de un árbol, muriendo como un maldito de Dios, según las leyes judías de su tiempo. Sin embargo, Judas era uno de los doce apóstoles, como refieren los evangelistas, demostrando que le correspondía con pleno derecho el título de apóstol, Pues hasta el mismo Jesús, en dos ocasiones, dirigiéndose a los apóstoles y hablando precisamente de Judas, se refirió a él como uno de ustedes. A la pregunta, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Hay dos respuestas. En tanto que algunos recurren al factor de la avidez por el dinero, otros dan una explicación de carácter mesiánico. Iscariote se decepcionó al ver que Jesús no incluía en su programa la liberación político-militar de su país. En cualquier caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas, no forzaba la voluntad ni les impedia caer en las tentaciones del demonio en respeto a la libertad humana. Las posibilidades de perversión del corazón humano son muchas, y el único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión individualista de las cosas, sino en ponerse siempre del lado de Jesús, asumiendo su punto de vista. Judas Iscariote escribe San Juan en el Evangelio, el demonio ya había entrado en él. Hay que reconocer que el Evangelio de San Juan es de alto contenido teológico, entonces tendríamos que meditar en esa expresión, el demonio ya había entrado en Judas Iscariote. Primero, Juan, como lo sabe, ni modo que haya visto que el demonio se le metiera, o si lo hubiera visto le habría dicho, cierra la boca que el diablo se te va a meter. No, más bien, es una expresión teológica. ¿Había entrado en él el mal? ¿Y qué es lo que saldrá de él? ¿La traición? ¿Y esto le puede ocurrir a cualquiera sin que propiamente haya una posición satánica como tal? Creo que hay que pedirle al Señor todos los días que nos mantenga en gracia y a San Miguel Arcángel que nos ayude a mantenernos en gracia para que nos ahuyente a los demonios con su espada de fuego. Bueno, dejemos a Judas Iscariote. Y una vez que murió él, colgado de un árbol, pobrecito, pobrecito, sí. Sí, sí, usa una expresión de conmiseración, de lástima, de piedad hacia este pobre hombre. ¿Cuánto ha de haber sufrido él al ver la consecuencia de su imprudencia? Y no puede más. Se da cuenta que no va a poder vivir con esa culpa y se quita la vida. Pues muere Judas Iscariote y entonces los otros once se reúnen y eligen dentro del grupo de los setenta discípulos a un apóstol más para completar el número de los doce y se trata de San Matías. El apóstol Matías nació en Belén de la tribu de Judá, donde estudió la ley y las escrituras con San Simeón. Con respecto a la vida de este apóstol, que inicialmente formó parte del grupo de los setenta discípulos y que luego fue elegido para volver a completar el número de los doce apóstoles tras la muerte de Judas Iscariote, hay dos tradiciones. Una es la llamada leyenda áurea, que refiere que primero predicó en Judea y luego en la región de Colquida de Etiopía, donde por predicar a Cristo fue perseguido, torturado y crucificado en el año sesenta y tres. La otra tradición narra que Matías predicó en Macedonia, donde fue obligado a tomar una bebida venenosa a fin de poner a prueba la veracidad de su predicación. Y aunque salió en colume, quisieron matarlo, por lo que se hizo invisible por tres días para luego ir a la ciudad de Amasea, en la costa del Mar Negro, donde durante tres días acompañó al apóstol San Andrés en su predicación por Edesa y Sebasta. Después volvió a Judea, donde el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén lo hizo decapitar y donde los primeros cristianos sepultaron su cuerpo. En el año 324, Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró sus reliquias y las llevó a Roma, donde se conservan en la Basílica de Santa María la Mayor. Con el tiempo, parte de las reliquias se enviaron a Padua, donde permanecen en la iglesia de Santa Justina, y otra parte a la ciudad alemana de Treveris, donde se conservan en la Abadía Benedictina de San Matías. Su festividad se celebra el 14 de mayo. San Matías, apóstol, como dice el refrán, ¡Aprovechate, Matías, que de esto no hay todos los días! ¿Qué no podemos ser nosotros como San Matías? Sí, yo creo que sí. Hablando del Señor. Pero más que hablando de Él, viviendo como Él. No, mejor me regreso a la tierra. Ya ando volando mucho. San Pablo, el apóstol 14, era un fariseo. Era un fariseazo. Y veía a los cristianos como esta secta. Y va allí con los sumos sacerdotes, va al Templo de Jerusalén. Denme unas jaulas y denme unos, aquí gente armada, y yo voy a traer a estos cristianos, me voy a ir a Siria, a Damasco, y los voy a traer enjaulados. Y aquí los ejecutamos. Ese es San Pablo, ¿eh? Saulo se llamaba, Saulo o Saúl. Y luego se hizo llamar Pablo. Ya bautizado. ¡Ay, qué grandes cosas hace el Señor! Y este que se sentía lo máximo, se sentía la divina gracia, que no era la divina garza, esos son inventos, la divina gracia, envuelto en oro. Eso se sentía Pablo, soy un fariseo observante y todo. Ya converso, termina escribiendo, yo soy el último de todos, yo soy un gusano, yo soy un abordo, yo no soy nada, pero el Señor me ha hecho apóstol. Acerquémonos a la figura de Pablo de Tarso, San Pablo. San Pablo, quien originalmente se llamaba Saulo, nació en Tarso de Sicilia, como judío que era, fue educado en la fe de sus padres. Llegó a ser miembro de los fariseos, una secta del judaísmo caracterizada por la extrema observancia de los preceptos. Como fariseo, se dio a la tarea de perseguir cristianos para ser los prisioneros, lo que hizo participar en la lapidación de Esteban, el primer mártir de la cristiandad, al sostener las túnicas de los verdugos que le pedraron hasta matarle. Saulo viajó de Jerusalén a Damasco, en busca de cristianos para ser los prisioneros, cuando cayó del caballo cegado por el resplandor de una gran luz, de la que escuchó salir la voz de Cristo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya en Damasco recuperó la vista tres días después como el Señor se lo prometió. Pablo vivió esta experiencia mística como una conversión al cristianismo y comenzó a predicar el Evangelio. Luego emprendió tres viajes al Mediterráneo, que lo llevaron hasta Atenas, la capital griega, y cuna de la cultura antigua, donde también predicó a Cristo. Este testigo de la fe fundó diversas comunidades cristianas con las que se comunicaba mediante cartas. Estos documentos forman parte del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, pues son considerados revelación de Dios. Hacia la tarde de su vida, Pablo fue apresado y enviado a Roma para ser juzgado como ciudadano romano. Allí murió decapitado en el año 67. Sus restos reliquias se encuentran en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la Ciudad Eterna. Ahí tiene usted al gran San Pablo, apóstol de los gentiles. Llevó el Evangelio a medio mundo conocido. Bueno, con esto terminamos, queridos amigos, ni dignatarios, ni poderosos, ni reyes, ni emperadores. ¿Qué podíamos esperar de quien nació en una gruta y tuvo por primera cuna un pesebre? Desnudo nació, como todos. ¿Qué podemos esperar de quien murió desnudo también y clavado en una cruz? Podríamos esperar que impactara al mundo con poder y con riquezas. Ha impactado al mundo con pobreza y con humildad. Y este es el poder de Dios. La grandeza de Dios está en la humildad. Lo grande de Dios es el servicio, es el amor. Y Él supo enseñarnos, a partir de estos 14 hombres, que sí se puede ser como Él, y que sí se puede servir, y que sí se puede amar. Y ahora ya vámonos, porque ya se nos acabó el tiempo y ya acabó este programa. Vámonos a dónde? Pues a servir y vámonos a amar. Y vámonos a dar razón de nuestra fe. Y gracias por haber estado con nosotros. Le hemos servido hoy, en los controles operativos, Roberto Pérez Armenta, y en la voz, su servidor, Roberto Farril. Y si ya esta contingencia pasa y derrotamos al virus, esperemos que para la próxima semana ya podamos otra vez entregarle noticias. ¡Feliz semana! ¡Dios le guarde! Y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.